¿Qué tal amigos? En videos pasados les mostré mis primeras Bidipops que me regalaron en mi cumpleaños y faltaron otros regalitos que en este video les voy a presumir. Cabe aclarar que así como se los voy a ir mostrando no tienen ningún orden en específico, simplemente así fueron saliendo y el primero que salió fue este parchecito que como pueden ver es de los símbolos de los elementos de Avatar, Fuego, Tierra, Aire y Agualar, está bien chido. Seguimos con este regalito que como pueden ver son unas calcetitas del Alien de Toy Story. También me regalaron estos amigos que son protectores para cables, vean, este es de Buzz Lightyear, también tenemos uno del Escuero, también tenemos uno de Snorlax, uno de Cubone, aquí lo tenemos y el último como saben también de mis personajes preferidos de Alien de Toy Story. También amigos me regalaron diferentes clips pero vean este creo que es el más tierno y obviamente de Alien que es el personaje que me gusta de Toy Story también junto con Buzz, pero no solo ese sino también me regalaron todos estos modelitos, ¿cuál es su favorito amigos? Como les mencioné o les voy a mencionar en otro video, también aparte de los Funko Pops colecciono llaveritos y no solamente de Funko Pops sino de lo que sean y vean nada más el que me regalaron, fue este llaverito de Finn que también si saben existe una versión así en Funko Pops. Pero ese no fue el único llaverito de Silicon porque también me regalaron este de aquí que como pueden ver es el Pokémon Saiyajin que está bien chido. También me regalaron estos llaveritos de Jake de Hora de Aventura y de Gengar de Pokémon pero a diferencia de los anteriores estos son peluchitos. Continuamos con esta bolsita amigos que contiene varios imanes para mi refri y vean los modelitos que me regalaron. Aparte de Pokémon de la aventura de Steven Universe deben de saber que también soy muy muy fan de Digimon sobre todo de la primera generación y vean tenemos a este Patamón, tenemos a este Gabumón, tenemos a este Gengar y a este Snorlax. Están bien chidos porque son como lo gráficos. Y seguimos con los imanes para el refri y vean este de aquí de Avatar en específico de APA. Este es de la misma marca del video que les mostré del imáncito de Invasor Sim que es Monogram o les mostré, les voy a mostrar. Y vean este APA está bien bonito. Como les mencioné esa marca aparte de los imanes para el refri también hace llaveritos y vean aquí están las dos versiones. Este es el imán y el de acá arriba el llaverito. Como pueden ver hay una pequeña diferencia de color pero el modelo es prácticamente igual. ¡Ya tengo los dos! Y ya para terminar amigos tenemos estos dos llaveritos peluchones pero la verdad es que no pienso usarlos porque me va a doler mucho si se ensucian o se rompen. Y vean el primero de aquí es este Snorlax está súper suavecito y luego tenemos también a este Patamón que es mi primer llavero de este estilo de Digimon y sobre todo de Patamón. Y la verdad está bien chido. ¿Qué les parecieron esos regalitos amigos? Dejen en un comentario cuál fue su favorito. ¿Qué les parecieron esos regalitos amigos?